Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me tiene del Señor, por su gran compasión, aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre nuestro dolor, al fin se sanará. Bienaventurados, misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Él nos perdona, nosotros también hagamos como nuestro Dios. Bienaventurados, misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia. Música En la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó, Jesucristo es el Señor, al mundo hay que anunciar. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay que soltar el miedo y ser fiel, con la mirada de su amor. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 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 Misericordios misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordiosos. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordios misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gracias.